El mes de Barranquilla, el mes de Abril, donde debe brillar más que nunca nuestro orgullo, nuestra alegría por esta ciudad, mantenerla limpia, cuidarla, trabajar todos los días por ella, por nuestros hijos, cuidando nuestros parques, cuidando nuestra seguridad, cuidando, por supuesto, y participando y cada día ser mucho más activos en la construcción de un desarrollo de ciudad que se logra si todos empujamos para el mismo lado. Entonces, desde la Alcaldía le mandamos un homenaje grandioso a esta bandera, a esta ciudad, que tiene tanta gente buena y tantos ejemplos a seguir. Entonces, en este mes de Barranquilla, en su cumpleaños, hoy más que nunca te queremos Barranquilla, te amamos Barranquilla, y mientras estemos en esta Alcaldía elegido por todos ustedes, trabajaremos día, tarde y noche, en una ciudad llena de oportunidades y progreso para todos. Así se puede, Barranquilla, a otro nivel. ¡Gracias! Gracias por ver el video.